Ponce, ya se acerca a este Día Familiar nuestra primera ejecutiva municipal, María Mayita Meléndez. Buenas tardes, hola, bienvenida. Buenas tardes, bienvenido. Ustedes bienvenidos al Parque Monaga, que como han visto, se está sembrando mucho más. Hay un enfoque del primer Día Familiar natural de ecofarmacéutica, que ha habido participación de todos, tanto de gestar, como del colegio de farmacia, como la misma vez los estudiantes de farmacia. Y es importante que hasta los niños de gestar conozcan el proceso de lo que es natural, de lo que se puede sembrar y echar hacia adelante. ¿Cuáles son los planes del municipio con relación a esta iniciativa? Ya hoy tuvimos el primer paso y hubo una siembra muy bonita y simbólica de algunos árboles en esta área del Parque Monaga. ¿Este programa podría ser extensivo hacia otras áreas del municipio? Se va a hacer extensivo no solamente aquí. Aquí nosotros tenemos otros proyectos que estamos discutiendo con la Escuela de Farmacia, porque lo que nos interesa también es que otros centros universitarios vengan a establecerse aquí. Número dos, que la parte... y es increíble y te lo tengo que decir, porque la gente cree que yo no estoy a favor del ambiente y estás equivocado. Este municipio tiene política del ambiente, este municipio tiene los recursos, obviamente, y utiliza las alianzas. ¿Para qué? Para poder desarrollar los conceptos naturales y que el conocimiento llegue a todas las bases. Así que es importante que con farmacia no es el árbol de NIMS nada más, sino el doctor Benjamín que está aquí, que va a hablar también y han dado cursos durante toda la mañana, talleres especiales de este árbol de mango, también con unos requisitos que él ha mismo preparado una fórmula para que se pueda sembrar. Así que no es aquí nada más, va a ser en otro sitio. Y unas proposiciones que hay que no las puedo mencionar porque las estamos discutiendo con los estudiantes de la Escuela de Farmacia para poder tener un laboratorio extensivo aquí para los estudiantes. Alcaldeza, posiblemente algunos de nuestros videntes podrían estar preguntándose que ante esta iniciativa de sembrar estos árboles y la iniciativa muy buena de parte de la Universidad Católica de comenzar por este lado del parque, podría estar cuestionándose qué podría ser el futuro del Bosque del Samán, que tanto se ha visto en la piqueta pública en estos días y que tanto han querido cuestionar quizás al municipio con relación a la responsabilidad que han tenido con relación a ellos. Vamos a dejar establecido que yo no puedo hablar de ese caso. Ese caso está subyúdice, está en estado judicial y obviamente no puedo hacer expresiones. Hay unas cosas que necesariamente yo no voy a estar de acuerdo con unas decisiones que se han tomado, pero el caso es que esté subyúdice, nosotros vamos a buscar todas las vías y alternativas para solucionarlo. Alcaldeza, ya para no quitarle más tiempo, sabemos que usted va a tener una ponencia próximamente, con relación a la ecología, ¿en qué ha quedado el proyecto de reciclaje que tanto se estuvo promoviendo a través de Plaza del Caribe? Mira, ahora mismo yo estaba en el área de los que conocen por ahí el vertedero, que no es un vertedero, un vertedero es un área para depositar basura y nada más. Estoy hablando de un sitio de relleno sanitario que obviamente es un landfill y el landfill tiene otras medidas. Y ahí en esa parte estoy con las personas encargadas que están tomando medidas para que la basura no esté expuesta, cómo el reciclaje se puede aumentar, pero que necesariamente le cuesta, le cuesta a la compañía que se dedique a esto. Por lo tanto, hay unas alternativas que ellos ofrecen, que eso habría que discutirlo porque afectaría el bolsillo de los ciudadanos y esas medidas para aumentar el reciclaje, el servicio se tiene que dar. Ver cómo afecta, pues entonces ver qué compañía es la que le interesa y tomar las determinaciones necesarias para el crecimiento y el desarrollo de lo que es reciclaje, que le conviene obviamente por los usos que se le da a las cosas que se reciclan. El ambiente en el municipio, hay política, nosotros continuamente aumentamos el reciclaje y sabemos que hay compañías aquí en Puerto Rico que quieren establecerse. Alcaldesa, una pregunta en relación a la política. ¿Qué le parece a usted la candidatura de Marley Cifre a la Junta Administrativa del Partido Popular? Mira, yo no hablo de empleados que muchas veces no cumplen con sus funciones como empleados y que están continuamente criticando al municipio. ¿Tú quieres criticar como empleado a tu institución, que es la que tú trabajas? Tú tienes que producir en lo que tú hablas y predicas. O sea, que tienes que ser ejemplo de tu trabajo. Y en este momento, esta persona no merece ni mi opinión porque no tiene mi respeto. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Una vez más, en Asignación Especial para En Vivo desde Ponce, les informó María Esperarse.